Hola chicas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un look de noche para que podáis lucir en estas fiestas navideñas. Es un look en el que vamos a potenciar tanto los ojos como los labios, pero en una forma muy sofisticada. ¿Comenzamos? Como sabéis, lo primero que tenemos que hacer es preparar el rostro. Yo he utilizado un iluminador en la zona del contorno de los ojos, aparte de su base de maquillaje bien fijada, que sabéis que es muy muy importante, y luego unos polvos sueltos en la zona T. A partir de ahora vamos a comenzar a maquillar los ojos. Y para ello vamos a maquillar con la sombra número 113 de color Natur todo el párpado móvil. Es un color negro intenso con el que vamos a crear mucha profundidad en la mirada. Con el pincel que os resulte más fácil, vamos maquillando a ras de las pestañas todo el párpado móvil hasta que lleguemos a la cuenca del ojo. Vamos depositando la sombra para que se quede bien fija y consigamos la intensidad de color que queramos. Y para encuadrar un ojo, la medida de referencia en cuanto a altura que podamos tener en cuenta es hasta donde llegue su globo ocular. Si queréis podéis añadarlo antes, de forma muy sutil, y termina rellenando. Sin olvidarnos de las pestañas inferiores. Con un pincel angular lo difuminamos justo en el corte. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. A continuación, como color de transición, vamos a utilizar la número 11 también de la misma línea de color Natur. Vamos a coger con un pincel angular y justo donde hemos acabado con el color negro, vamos a aplicar este color para que se mezclen. De esta manera conseguimos que el color negro se mezcle con el cobre y del cobre pasemos a un punto de luz debajo de la ceja. A continuación, y para aportar mucha luz a la mirada, vamos a aplicar la sombra número 91 en el párpado inferior, desde el lagrimal hasta la mitad del ojo, de tal forma que se llegue a juntar con el negro. Con un pincel biselado vamos a ir haciendo el trazo de forma mucho más definida. Por supuesto sabéis que siempre vamos a ir haciendo los dos ojos a la par. A continuación, con el estilo waterproof en color negro, vamos a darle mucho más intensidad y profundidad a la mirada. Vamos a maquillar tanto la línea de agua superior como inferior y dar pequeños trazos en el párpado móvil para hacer que el negro sea todavía más intenso. Vamos a ir haciendo líneas sin ningún tipo de precisión porque lo vamos a difuminar. Simplemente quiero darle más intensidad a esta zona ras de las pestañas. Ahora, el mismo pincel que hemos utilizado para aplicar la sombra en el párpado móvil, lo vamos a ir integrando. A continuación, maquillamos las pestañas, tanto las superiores como las inferiores, aunque siempre en las superiores le vamos a dar mucha más intensidad. A continuación, para aportar un poquito de color en el rostro, vamos a aplicar los polvos de sol. Mezclando los dos colores con una brocha de polvos, vamos a ir haciendo suaves movimientos circulares por toda la zona. A continuación, con la parte oscura del polvo de sol y una brocha de colorete, vamos a aplanarla y vamos a marcar mucho justo debajo del hueso del pómulo. A continuación, justo por encima de lo que acabamos de maquillar, vamos a aplicar el colorete. Para ello, vamos a utilizar el número 21 de también la línea color Natur y a maquillar los pómulos, siempre de forma descendente y con el canto de la brocha. Tenemos que integrar los dos colores. A continuación, nos vamos a centrar en los labios, pero vamos a hacer un maquillaje un tanto especial. Vamos a hacer un maquillaje de labios degradado. ¿En qué consiste esto? Se trata de oscurecer toda la parte que delinea el labio, sobre todo por la parte exterior, y luego ir degradando hacia un color más claro justo en el centro del labio. Vamos a maquillar los labios en un color rojo y para darle más intensidad a esa oscuridad, vamos a mezclarlo con un color marrón. Primero delineamos y a continuación maquillamos toda la comisura. Y ahora, con el número 31 de la barra de labios GONGUS, que es un rojo intenso, vamos a maquillar toda la parte del centro. Sí que es cierto que vamos a integrar los colores en el exterior, pero sobre todo el punto rojo de luz lo quiero en el centro de los labios. Bueno chicas, como podéis observar, este es el resultado final del look, un look arrasador con el que vais a triunfar estas navidades. Así que a ponerlo en práctica y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!